¿Qué marcas y sorpresas en el Lollapalosa 2023? Natura, la multinacional brasileña de cosméticos y productos de higiene personal. Nuevamente estará en Lollapalosa Chile 2023. En el Multitudinario Festival, que se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Natura contará con varias activaciones para que los asistentes conozcan más de sus líneas de productos ecosifaces y se sumerjan en sorprendentes espacios sensoriales. Para nosotros no se trata solamente de un encuentro musical, es la música que se une por un mundo más bonito. Y en ese contexto es que hemos preparado el Portal Natura donde todos aquellos que nos visiten podrán conectarse con este propósito de sentir. Valorar y cuidar nuestro planeta, a través de una experiencia multisensorial y en un espacio que busca un mundo más plural. Inclusivo y sostenible, explicó Alexo Guerra, gerente de marketing de Natura Chile. El Portal Natura, principal instalación durante los tres días que invita a vivir una experiencia multisensorial. Es una creación del destacado arquitecto brasileño Marco Brajovic, quien cuenta con una vasta trayectoria profesional en la que relaciona naturaleza con arquitectura. El profesional creó un espacio que genera una experiencia de siniestesia con un mundo más plural. Inclusivo y sostenible en todas sus dimensiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!